El orden de Alonso dejó un gran hueco al entender en el plantel profesional y donario. En la mente de Ángel Laguna, ¿ya está el futuro emplazante de Alonso? Bueno, sí, cuando Alonso estaba en River Plate, fueron muchos también los partidos que no han jugado por su, en fin, algunas situaciones de lesiones, otros, en fin, oportunidades donde no pudo jugar, por ejemplo, suplantado por Sabela. Entonces, en este momento yo sigo pensando en que Sabela va a ser el reemplazante de él. Justo puso el dedo en la llaga. Si Ángel Laguna tendría que despenderse de un jugador para través de la institución, a René Hobson, a ella no sabía que Huracán quiera a Luque o a Sabela. ¿Cuál sería la decisión final de Ángel Laguna? Fíjese que, de ninguna manera, porque de momento nosotros queremos incorporar a algún par de jugadores por la salida que representaron Reynaldes, Alonso, como anteriormente Moreta, ¿no es cierto? Así que, de ninguna manera, yo voy a desprenderme de los jugadores que necesitan el plantel. Si algún jugador se puede incorporar, yo le digo, para reforzar el plantel de River, bien. Y si no, nos queda para través de solucionar las cosas de otra manera. River Plate finalizó inesperadamente su gira por Colombia. Don Ángel Laguna, ¿a qué se le dieron las falsas performances del equipo millonario? Bueno, yo le diría que no fueron tales, ni fue inesperada la vuelta. Lo que sucede es que yo no me quise quedar ocho días, como se dice, así, simplemente varado, allá, entrenando a la altura, o sea, a 2600 metros, porque el señor presidente de Cali había prometido el partido, salió de aquí, comprometido en el partido de realizarlo el día jueves, en Cali, y después el domingo nos quedaba el compromiso del equipo. Entonces, no sé por qué motivo, a diferencia de Cachet, de que él exigía que se le rebajara, no realizó el partido con River, creo que lo realiza el domingo acá. Entonces, hablando yo con Alcalde González, con el dirigente de River, decidí el regreso, así aprovechamos más días aquí de entrenamiento para la preparación para Nacional, porque estaba ya una semana sin hacer nada, era muy perjudicial. Entonces, nosotros, de nuestro lado, anulamos el partido con Cachet. Esto quiere decir que, a no hacerse el de Cali, anulamos el de Cachet, porque no estaba ya, en fin, en cierto modo, perdiendo el tiempo. Y aquí aprovechamos los días, como han empezado, ustedes que empezamos hoy, son cinco o seis días que aprovechamos el entrenamiento, como vamos a realizarlo, hasta casi el comienzo del Nacional, durante las mañanas y las tardes de todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!